Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias en Misión Estalar, un gusto saludarles la noche de hoy miércoles 24 de abril de este año 2024. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado, buenas noches. Llegamos a la mitad de la última semana de este mes de abril. Estamos listos para llevarle las noticias como todas las noches y a continuación le presentamos las más relevantes, las que conforman nuestros titulares. Fondo Monetario Internacional destaca sostenibilidad en el crecimiento económico de Honduras. Por oponerse a un asalto asesinan a pasajero en el interior de un bus rapidito en la capital. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Sorpresivamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica ha presentado un informe de 2023 sobre prácticas de derechos humanos en Honduras, cuestionando al gobierno. Informa Jonathan Girón. El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un amplio informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, misma que consideran preocupante debido al prolongado estado de sección y el aumento de la violencia de género en los últimos meses. La privación arbitraria de la vida y otros homicidios ilegítimos o por motivos políticos, la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la discriminación y abusos sociales son algunos de los puntos importantes del extenso escrito que ahonda ampliamente en las consecuencias del estado de emergencia instaurado por las autoridades de seguridad del país en un intento por bajar los hechos delictivos. En el periodo de tiempo que comprende el informe, se reportan detenciones arbitrarias, denuncias del uso excesivo de la fuerza y los abusos cometidos durante registros domiciliarios sin orden judicial en el contexto del estado de sección. De igual forma, el Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras reportó un total de 66 casos de presunta tortura por parte de las fuerzas de seguridad, mientras que el Ministerio Público registró cinco informes similares hasta julio del 2023. Asimismo, el documento enfatiza que se registraron 222 muertes violentas de mujeres de enero a junio, un aumento de casi el 49% en comparación con el mismo periodo de 2022, según datos de la Secretaría de Seguridad. El documento también dedica un apartado para lo que considera ineficiencia judicial, que ha generado detenciones preventivas prolongadas y ha obstaculizado el acceso a juicios justos. Finalmente, se concluye en que este tipo de violaciones a los derechos humanos requieren una acción urgente y efectiva por parte de las autoridades para garantizar el respeto a los ciudadanos. Este es un informe para 11 Noticias. El Departamento de Estado de los Estados Unidos detalla en este informe la vulneración de los derechos humanos por el estado de sección, mientras autoridades demuestran los resultados positivos de este estado de sección. El Departamento de Estado de los Estados Unidos detalló en el informe sobre situación de los derechos humanos en Honduras. Abusos por el estado de excepción. En el texto indica que el CONADE reportó 66 casos de presunta tortura cometidos por las fuerzas de seguridad. De igual manera, el CONAPREP recibió 45 denuncias por tratos crueles e inhumanos. Asimismo debilidad en el poder judicial y la persecución a los activistas comunitarios de la diversidad sexual, entre otros. Yo creo que los casos que se señalan en este informe del Departamento de Estado son justamente los casos que se han venido señalando desde diversas organizaciones de sociedad civil. Los expertos son de criterio que sí hay mucho que mejorar en la estrategia del estado de excepción. Como que los cuerpos de seguridad realicen procesos arraigados a los derechos humanos. Pero, por ejemplo, la violencia ya obedece a un factor sociocultural de Honduras. Se mantienen en constante análisis y proceso de la información que reciben porque sabemos que los PCM no tienen nada que ver con la descomposición social que sufre nuestro país. Por otro lado, las autoridades que han sido veedores de todo este proceso de excepción defienden los resultados de esta estrategia y explican que los procesos buscan siempre estar amparados en los derechos humanos. Por lo que desconocen la veracidad de este informe. El Estado de excepción no violenta las garantías constitucionales ni violenta el Estado de Derecho. Se ha prorrogado a solicitud de los alcaldes municipales en tiempo y en espacio, pero igual tenemos la décima prórroga que vence ahora en mayo. Este es un informe para 11 Noticias. El informe del Departamento de Estado se respeta, pero que no lo comparten, han dicho los representantes del gobierno de Xiomara Castro, respecto a los indicadores de corrupción. En su informe anual, el Departamento de Estado de los Estados Unidos destaca una fuerte percepción de corrupción gubernamental en la actual administración, sin que los mismos sean investigados, y una demora judicial que da lugar a la impunidad generalizada. La representante de las Naciones Unidas en Honduras así responde. Tenemos claro que el país todavía sigue con una serie de desafíos. El tema de la corrupción es un tema naturalmente presente. Hay muchos casos todavía también del pasado que se tienen que judicializar, pero esto, que el enfoque alrededor de un sistema de justicia eficaz, eficiente, de calidad, es crítico. Desde el gobierno explican que se trata de un informe no real, porque el gobierno de la presidenta Xiomara Castro hace todos los esfuerzos para combatir este mal heredado de la administración pasada en todos sus niveles. Es que es la opinión de los Estados Unidos. Nosotros podemos hacer un informe sobre lo que pensamos que está pasando adentro de los Estados Unidos, la población carcelaria que es exorbitante en los Estados Unidos, donde la mayor parte son personas afroamericanas. Podemos hablar sobre los asesinatos en los colegios y en las escuelas, de muchachos que tienen armas de alto calibre que van a matar a sus compañeros. Nosotros podemos hacer informes de lo que a Honduras le preocupa de los Estados Unidos, no lo hacemos por mero respeto. Mientras tanto, la oposición recomienda al gobierno no molestarse y piden a las autoridades que el informe, como este, debe de tomarlos como guía para combatir la corrupción y la impunidad en el país. Uno no se puede molestar, creo que hay que verlo como una crítica constructiva y lo que es cierto hay que mejorarlo y que lo que no se siente, que no se aplique o que una justificación, pues que sea a través de la transparencia y la rendición de cuentas, pues que se diga. Según el Departamento de Estado, la ley provee acciones penales por corrupción de los funcionarios, pero las autoridades no lo han implementado de manera efectiva, permitiendo que los burócratas continúen con las mismas prácticas, a lo que el asesor presidencial Enrique Flores Lanza así responde. Bueno, nosotros manejamos una relación de respeto con los Estados Unidos de Norteamérica y queremos que se reconozca más bien el esfuerzo que el gobierno está haciendo. Hay claridad entre lo que es el gobierno de la presidenta Xiomara y los 12 años de una narcodictadura ante la cual el Departamento de Estado permaneció totalmente sordo, ciego y mudo. René Amaya, 11 Noticias. En las últimas horas han desmantelado varios narcolaboratorios en Choloma, Cortés. La DIPAMCO reporta el hallazgo de un narcolaboratorio y centros de almacenamiento de drogas de la Pandilla 18 en el municipio de Choloma, Cortés, donde se efectuó el hallazgo de seis sacos de nylon conteniendo aproximadamente 2.000 libras con hierbas secas supuesta marihuana. Varios uniformes, drogas y hoy seis sacos conteniendo más o menos 2.000 libras de marihuana, una pistola y otros insumos que ellos tenían ahí para hacer sus acciones delictivas. Tres tiendas de campaña donde pernotaban a un grupo delictivo Pandilla 18 quienes han estado haciendo varias acciones delictivas. Cabe destacar que producto de un asalto suscitado el pasado fin de semana en San Pedro Sula, se desprendieron varias líneas de investigación que han dejado importantes resultados con detenciones de personas relacionadas a ese incidente delictivo. El día sábado se suscitó un hecho delictivo, asalto en un autolote de San Pedro Sula, donde participaron varios individuos vestidos como dipanco, confundiendo a la sociedad y a las personas que estaban por ahí. Ahí es donde pudimos nosotros lograr decomisar los tres vehículos que ellos se transportaban. Los cuerpos de seguridad han intensificado sus acciones de combate y neutralización contra el grupo criminal Pandilla 18, quienes serían los responsables de los últimos actos delictivos en la zona del Valle de Sula. Este campamento operado por un sector Pandilla 18, donde también tenían ellos un centro de almacenamiento también y de empacamiento de drogas, marihuana, que la ponían en las calles. Hay que notar de ver que son centros que ellos montan vigilancia para que la autoridad vengan, o grupos contrarios también, para evitar de repente que sean capturados por la policía. En San Pedro Sula, Gerardo Ramos, 11 Noticias. Falta solamente un mes para que finalice la intervención de los centros penitenciarios. Steven Salgado nos cuenta un poco sobre los resultados y la expectativa. A un mes de que finalice la intervención a los centros penitenciarios por parte de la Policía Militar del Orden Público. La evaluación que deja, según la máxima autoridad de la Comisión Interventora, es un cambio radical. Una nueva imagen y nuevos recintos que se han establecido tras que comenzó esta operación denominada Fe y Esperanza. Vemos que hay un nuevo sistema penitenciario en Honduras. Sinceramente, no es porque yo esté a la cabeza de esto, pero yo creo que solo no queriendo verlo o queriendo tapar el sol con un dedo, nosotros no vamos a ver lo que aquí se ha hecho. Creo que el sistema penitenciario ha cambiado. Las reacciones nos hicieron esperar y desde la sociedad civil consideran que aún hay mucho por trabajar en materia de derechos humanos, ya que en esta intervención se dieron varios hechos violentos dentro de estos recintos. La intención es de mejorar, sin embargo, el hecho de que no haya reyertas, el hecho de que no haya personas con igual número que años anteriores. Para los expertos, tras que finalice este PCM, se debe buscar una estrategia que sea coherente con todo este proceso. A pesar de que muchas veces las autoridades fueron superadas por la criminalidad, dentro de las cárceles se logró establecer el orden. Las fallas que todavía se observan es la incapacidad que se tiene en los recursos tecnológicos y también de personal para evitar totalmente el ingreso de droga. Los cuerpos de seguridad han anunciado que pronto rendirán un informe de los resultados que se obtuvieron de esta intervención a nivel nacional. Para 11 Noticias, Steven Salgado. Y mañana se va a conocer el futuro de los extranjeros acusados por la desaparición de Angie Peña. Concluyó la audiencia inicial para Gary Lee Johnson, Harold Green, Gustavo Trejo y William James Murdoch por los delitos de asociación para delinquir y trata de personas en la modalidad de venta de personas en perjuicio de Angie Peña. Sin embargo, la resolución se dará mañana a las 9 de la mañana. Esta audiencia ha sido suspendida en virtud de que la carga probatoria que aportaron o ofertaron las partes procesales este día era grande. Por esa razón, el juez tiene que analizar bien y debidamente estos medios de prueba para dictar una resolución el día de mañana a las 9. Los medios de prueba que presentaron las partes fueron amplios. Eso dio pie para promover acciones, asegura el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene pruebas que indican que Angie Peña fue vendida de un norteamericano a otro. Entonces, en ese sentido, es parte de la acusación de los delitos que se le están acusando y el otro delito es por asociación para delinquir. Esos son los dos delitos que pesan sobre estas personas que están guardando prisión. Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han solicitado ayuda a entes internacionales por tantos delitos en contra de ese género. En esta situación estamos hablando específicamente de Angie Peña por toda la situación que se ha generado por parte de la Policía Nacional, sobre todo. Pero es importante aprovechar este espacio para decir que hay miles de mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas, incluso de algunas que no se tiene conocimiento. Sin embargo, los apoderados desvinculan a sus clientes de esos hechos, pero será el juez que dará o no la razón a las partes. Una vez que se valoren todos estos juicios que se están dando de valor en cada uno de estos testimonios, creeremos nosotros que no existirá ninguna prueba. Para 11 Noticias, Giovanni Villarobos. Vamos a hacer un alto, de inmediato nos pasamos a nuestra sección deportiva de esta noche, Ronald Zelaya. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, publicó este miércoles una carta en su cuenta de X, en la que informó que estará haciendo una reflexión sobre abandonar su cargo, luego de que un juzgado de Madrid abrió diligencias por corrupción en contra de su esposa Begoña Gómez, acusación que considera una trama de la derecha y la ultraderecha que no aceptaron el resultado electoral. Según Sánchez, esto es una estrategia de acoso y derribo que lleva meses perpetrándose. Por tanto, no me sorprende la sobreactuación del señor Feijo y el señor Abascal en este atropello tan grave como Burdo. Ambos son colaboradores necesarios junto a una galaxia digital ultraderechista y la organización Manos Limpias. De hecho, el señor Feijo, quien denunció el caso ante la Oficina de Conflictos de Intereses, pidiendo para mí de 5 a 10 años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. El próximo lunes, 29 de abril, comparecerá ante los medios de comunicación y dará a conocer su decisión, destacó el escrito. En un breve comunicado, el Tribunal Superior de Cuentas de Madrid anunció este miércoles que una corte de la ciudad abrió la investigación el 16 de abril y que las diligencias están declaradas secretas. No se brindó más detalles al respecto. Gómez es acusada de supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El jefe del Ejecutivo español subraya que, a pesar de la caricatura que la derecha y la ultraderecha política y mediática han tratado de hacer de él, nunca ha tenido apego al cargo, pero sí al deber, al compromiso político y al servicio público. Todo ello le lleva a afirmar que seguirá trabajando, pero que cancela su agenda pública unos días para poder analizar y decidir qué camino tomar y qué será el próximo lunes, cuando protagonizará una comparecencia en la que dará a conocer su decisión. Este es un informe para 11 Noticias. Para Naciones Unidas y expertos, sí hay tiempo para que los partidos políticos hondureños se sienten para aprobar reformas electorales. En mi opinión, esto no va a pasar. René Amaya. Para el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Richard Baraté, ya llegó el momento en que los representantes de todos los partidos deben de reunirse para comenzar a trabajar en una serie de reformas electorales encaminadas a fortalecer los procesos democráticos electorales y primarios en el país. Es un tema de darle seguimiento al cumplimiento de muchas de estas recomendaciones y lo que es importante es que la clase política y las fuerzas políticas dialoguen y encuentren entendimiento. Para algunos analistas, los partidos deben someter a discusión y aprobación en el Congreso Nacional varias reformas, como ser la despolitización de las mesas receptoras de voto, exigirle a cada aspirante a cargo de elección popular sus antecedentes policiales y penales, que se investigue su patrimonio económico y su entorno familiar. Pero lo más urgente es la aprobación de la segunda vuelta que evitaría cualquier fraude electoral, fortalecería los procesos democráticos, vendría a superar las diferencias internas en los partidos y resultaría un gobierno más sólido. Para darle transparencia a las elecciones generales es necesario que se tome en cuenta y se discuta con seriedad la posibilidad de que haya una segunda vuelta. Yo creo que sería beneficioso para todos y creo que el pueblo lo aplaudiría. Para expertos en temas electorales hay tiempo para dicha reforma, lo que se requiere es voluntad política de quienes dirigen los partidos políticos y el Congreso Nacional. Ahorita todos estamos a tiempo porque faltan varios meses para las elecciones primarias, pero desde este momento deberían estar muy claras las reglas del juego y hacer las reformas que los mismos partidos políticos y el organismo electoral estén de acuerdo en hacerlas. El temor de quienes dirigen los partidos al implementar la segunda vuelta sería darle el tiro de gracias. Al igual la población podría elegir como presidente en un segundo balotaje a un descandidato desligado del poder económico y político, pero apoyados por las grandes mayorías. René Amaya, 11 Noticias. René Amaya, 11 Noticias. El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas dijo que ya no hay tiempo para aprobar reformas electorales en Honduras y por ende los comicios del 2025 prácticamente se va a elecciones con las mismas reglas, pero responsabiliza al Partido Libre de no lograr los consensos en el tema, ya que son los que tienen la mayor representación en el Parlamento hondureño. Y allá no hay reformas electorales fundamentales, no hay diputados por distrito, no hay segunda vuelta, no hay ciudadanización de las mesas. En ese sentido, vamos a ir prácticamente con las mismas reglas que fuimos hace cuatro años. Desde el Partido Oficialista reconocen la urgencia de aprobar algunas reformas electorales. No obstante, recalcan que unas sugerencias son acomodadas por la oposición que en el pasado no tenían la voluntad política de ponerlas en vigencia. Yo por lo menos sí estoy de acuerdo con algunas reformas electorales. Con la segunda vuelta no, porque ya lo dijeron ellos, que vamos a gastar mil millones en algo que no se ocupaba. Bueno, entonces ahora ¿por qué les surge tanto? La aprobación de reformas electorales significaría una mayor independencia y transparencia en los procesos de elección en el país, pero los acuerdos entre las fuerzas políticas no lo permitirán, según este diputado del PSH. Ya eso dependerá de la voluntad que puedan tener los tres partidos políticos, pero más aún el partido de gobierno, porque acordémonos que para hacer estas reformas, que todavía estamos en tiempo, se necesita la voluntad de uno de los partidos mayoritarios. Para 11 Noticias, Carolina Martínez. Ahora sí, vamos al Congreso Nacional. Más tiempo el estado de sección. Un detalle desde el Congreso, Fernando Arteaga. Buenas noches y adelante, Fernando. Buenas noches, licenciado. Esta noche del Congreso Nacional. Bueno, aquí está el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez. Lo vamos a escuchar de inmediato, porque se ha aprobado un nuevo estado de excepción en nuestro país. Escuchemos. Si no me equivoco, finaliza a mediados del mes de mayo. Nosotros hoy atendimos cordial invitación del sobrano Congreso Nacional y presentamos los logros en el marco del estado de excepción parcial. Es de resaltar algo. ¿Qué es el estado de excepción parcial? No afecta al 99% de la población. Está enfocado a las estructuras criminales para poder capturar y para poder realizar allanamientos. Esto ha producido que hayamos incautado durante el estado de vigencia 12.000 armas de fuego. Ustedes vieron hoy unas lanzagranadas, ustedes vieron hoy granadas de fragmentación y vieron armas de guerra perteneciente a la estructura 18. Aparte de eso, hemos bajado 10 puntos en la tasa de homicidio en esta administración y tenemos una proyección de 5 puntos más cuando finalice el 2024. Entonces, hoy comparecimos, presentamos esos datos y afortunadamente fue ratificada esta decisión. ¿Y el fechazo de bancada de oposición cómo lo mira y estos argumentos que manifestaron? Bueno, vivimos en democracia. Sí, me llamó la atención que hoy a los policías le ofrecieron un montón de cosas que nunca le dieron, pero es democracia. Nosotros presentamos de manera responsable los resultados. Tenemos un plan estratégico en materia de seguridad ciudadana que está enmarcado en plan solución contra el crimen. Seguimos formando funcionarios policiales, seguimos depurando funcionarios policiales y vamos a seguir trabajando para el beneficio de la ciudadanía. Bueno, el ministro de Seguridad, licenciado Gustavo Sánchez, déjeme comentarle que se ha aprobado este nuevo estado de excepción por 45 días, iniciando desde el 4 de abril. También licenciado, para combatir el tema de la inseguridad en nuestro país, hoy se ha solicitado y se ha aprobado también aquí en el Congreso Nacional la exoneración de los impuestos para el ingreso y la compra de 10 vehículos de seguridad. Esto, Black Mamba, que andan circulando a nivel nacional. Hoy han habido aquí discusiones porque Libre ha resaltado la disminución en los índices de inseguridad. Mientras tanto, los nacionalistas dicen que antes no pasaba nada y que ahora es inseguro el país. De momento, licenciado, lo que podemos informar, estamos pendientes porque el ingeniero Luis Redondo ha anunciado que hoy, a más tardar hoy, ya en unos minutos, podría estarse le dando lectura a la renuncia del ingeniero Salvador Narrala y también hoy se le estará dando lectura a un informe que se realizó por una comisión para investigar el actuar de los exfiscales del Ministerio Público. Con este contacto, retornamos con usted esta noche desde el Congreso Nacional. Gracias, Fernando Arteaga. Han escuchado que se va a ampliar este estado de sección. Por otro lado, este día, el Colegio de Periodistas de Honduras ha premiado, más adelante estaré detallando sobre el premio Álvaro Contreras, que es para Jesús Vélez Banegas. Este día, por otro lado, el periodista Eduardo Napoleón Maldonado Macías, Eduardo, sustuvo una importante reunión con alcaldes del Partido Liberal, quienes insisten con la petición de que Maldonado sea quien represente este instituto político a nivel presidencial en las próximas elecciones. Sin embargo, aún no se cuenta con una respuesta concreta de parte de Eduardo Napoleón Maldonado. A los que simpatizan aquí, los alcaldes y a otras personas, que para que el partido pueda ganar el próximo proceso electoral, tiene que haber una unidad, y una unidad verdadera, en donde todos trabajen por el interés de Honduras, no por el interés de una persona. Si todos los que son militantes del Partido Liberal se ponen a trabajar, a quien pongan de candidato va a ganar. Yo creo que la alternativa que tiene el Partido Liberal es Eduardo Maldonado. Todos los alcaldes, a partir de ahora, como yo digo, hablar con Honduras, nos mandan a organizar, a organizar consejos locales, consejos departamentales, y nos vamos a trabajar. Así que, vamos a hacerlo. Nadie nos ha dado la oportunidad de organizar el partido. Él nos ha dicho, vayan a trabajar, organizen, y si quieren mencionarme, mencióneme. Bien. Muchos liberales están a la espera de ese sí de Eduardo Maldonado Macías, para que sea precandidato en las elecciones internas del Partido Liberal. Sería un candidato muy, muy fuerte Eduardo Maldonado en los comicios internos del Partido Liberal, y también en una elección general. Por lo otro lado, el periodista de San Pedro Sula, Jesús Vélez Banega, será condecorado este año con el premio Álvaro Contreras, nos informa la periodista Pamela Bucío. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Honduras, a través de un comunicado, anunció que el máximo galardón titulado Álvaro Contreras 2024-2025, será otorgado al periodista Jesús Vélez Banegas, premio con el que se reconoce la destacada trayectoria del profesional en el campo del periodismo. El comunicador, que reside en San Pedro Sula, es un referente del periodismo deportivo. También es reconocido por cubrir 14 mundiales, razón por la que ha sido galardonado por la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva y la FIFA. Desde muy joven, el hondureño comenzó con un recorrido por las ondas hercianas en su natal Jutiapa, Atlántida, lo que significó el principio de una carrera que automáticamente lo obligó a migrar a las ciudades más grandes del país con la intención de estudiar para desempeñarse profesionalmente. Vélez ha sido parte de la cobertura periodística de los tres mundiales donde Honduras ha estado presente, además de torneos más grandes e importantes del fútbol. Una carrera que dio inicio desde hace muchos años y ha seguido de manera consecutiva hasta Qatar 2022 y la actualidad. El Premio Nacional del Periodismo Álvaro Contreras será entregado en una ceremonia especial el próximo 25 de mayo del 2024 a las 10 de la mañana en la ciudad de Tegucigalpa. Este es un informe para 11 Noticias. El ministro Tejada ha anunciado que acudirán también al Ministerio Público para desvirtuar los señalamientos hechos en las últimas horas desde la Asociación para una Sociedad Más Justa. El titular de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada, anunció que acudirán al Ministerio Público para desvirtuar de una forma transparente los señalamientos hechos mediante un informe presentado por representantes de ASJ. Nos vamos a someter al escrutinio con la denuncia infame que ha presentado ASJ, someternos de forma transparente al escrutinio público ya que se haga la investigación. Aseguró que además solicitarán una investigación sobre actos de corrupción cometidos en esta empresa durante administraciones anteriores. Con todos los hallazgos de la ponzoña, de lo dasal que hubo de corrupción durante los 12 años, 7 meses de la narcodictadura y también vamos a preguntarle al fiscal cómo avanzan las investigaciones por el origen corrupto del contrato de EH y el sabotaje que hubo en la central hidroeléctrica de Patuca 3. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica coinciden con la posición del titular de la N.E. Nosotros pensamos que las entes contadores del Estado hagan lo propio, hagan lo que tenga que ver, pero tiene que cerrarse esta película, este escenario tiene que cerrarse. El presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Virgilio Padilla, también ha cuestionado este informe. En primer lugar, el contrato de Brasabola es un contrato del año 2008 y la CRE nace hasta en el año 2015, de tal manera que la CRE no puede tener facultades retroactivas. Para Once Noticias, Víctor Valladares. El Fondo Monetario Internacional destaca sostenibilidad en el crecimiento económico de Honduras. Autoridades del Fondo Monetario Internacional destacan la sostenibilidad en el crecimiento económico que mantiene Honduras durante el presente año, algo muy importante para las expectativas del país a criterio de las autoridades hondureñas. Muy provechoso realmente, porque estábamos previendo que el fondo acompañara justamente las políticas económicas, tanto monetario, fiscal como cambiaria, que tiene el gobierno actualmente, y vemos con agrado que al final fuimos muy bien evaluados. Lo anterior además se convierte en un incentivo para promover la inversión nacional y extranjera, que tanto se necesita, aseguran profesionales de la economía nacional. Por lo tanto avala el Fondo Monetario el buen desempeño de la economía hondureña en términos de crecimiento del PIB, no obstante anda en el promedio anual de los últimos 20 años. La empresa privada, por su parte, aseguran que en este momento hacen sus análisis sobre las cifras proporcionadas por el Banco Central de Honduras y el Organismo de Crédito Internacional. Para hacer la presentación oficial, y ahí vamos a dar nuestra posición oficial respecto a todo lo que se ha dicho por parte del IMAE y por parte de lo que ha expresado las representaciones del FMI. Estas conclusiones sobre la situación de la economía del país surgen al finalizar la reunión ya programada con el Gabinete Económico del Gobierno Hondureño. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Cuando se trata de sus sueños personales y de inversión, brindar la asesoría y el servicio más cálido es nuestra esencia. Ahorro, préstamos, tarjetas, remesas, Banco de Occidente. Ya volvemos. Para mamá, lo mejor siempre. Combo Super Chef a 2,290, cuota 94 lempiras. Set de maletas Diego Rossi a 2,990, cuota 123. Aire Mini Split Purple a 8,490, cuota 348. iPad a 12,990, cuota 532. Sofá reclinable 15,990, cuota 655. Diunza, para mamá, lo mejor. En la administración del alcalde Jorge Aldana, el agua dejó de ser un negocio y gracias a tus impuestos, la construcción de la represa San José es hoy una realidad, beneficiando así a más de 350,000 personas de la capital que padecen la falta de agua. Estamos recuperando nuestra red vial, trabajando de día y de noche, utilizando una moderna tecnología que permite reciclar el asfalto, agilizando el trabajo y reduciendo los costos. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central. ¡Suscríbete al canal! Y Antilandia, no inventamos la rueda, simplemente tenemos las mejores. Hogar es ese espacio en el mundo en el que aprendemos todo lo que es importante para la vida. Es el techo que alberga los sueños de todos los que amamos. Van País, el banco más grande en préstamos de vivienda de Honduras, entiende por qué es importante para ti. Y quiere que esa casa que anhelas compartir en tu hogar, sea tuya. Queremos darte la llave a tu lugar feliz. Van País, siempre de tu lado. Un menor muerto y dos militares heridos dejó atroz accidente en Pimienta Cortés. No hacemos caso. Los accidentes de tránsito siguen matando a hondureños. Chirri. Los accidentes viales continúan dejando luto y dolor en las familias hondureñas. En las últimas horas, a causa de un aparatoso accidente entre un bus rapidito y una patrulla militar, dejó el saldo de un niño muerto y dos militares gravemente heridos en el municipio de Pimienta, en el departamento de Cortés. La víctima fue identificada como Miguel Alejandro Suazo, de 14 años, quien se dirigía hacia su casa tras culminar una larga jornada escolar. Y hasta el momento se desconoce cómo se habría suscitado el impacto entre ambos vehículos. De acuerdo a profesionales de la salud, este fenómeno ha desatado una mortandad en el territorio nacional, y a su vez mantiene colapsado el sistema de emergencia de los hospitales públicos del país. Llegan al hospital a congestionar los servicios de emergencia, que lastimosamente ya están congestionados por la alta demanda de estos mismos pacientes que llegan día con día y la poca efectividad que tenemos nosotros desde el punto de vista de salud pública para poderlos operar de la mejor manera con lo que vaya entrando al hospital. Diversos sectores sugieren medidas severas contra aquellos conductores que no respetan la normativa vial, ya que han comprobado que las multas o los decomisos aún no logran concientizar a los hondureños de respetar las leyes de tránsito y conducir con responsabilidad. Para 11 Noticias, Chirley Martínez. Bien, continuamos. Sí, algunas personas que me están preguntando, el premio Álvaro Contreras será para el periodista Jesús Vélez Banegas. Más informaciones, Andrea. Es hora de llevarles excelentes noticias en su espacio de noticias emisión estelar. Esta noche me acompaña la licenciada Larisa Espinal, ella es gerente de Relaciones Públicas de Samsung para América Latina y les traemos excelentes consejos esta noche, Larisa. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, Andrea. Definitivamente estamos emocionados porque traemos siempre buenas noticias para aquellos amantes de la tecnología. ¿Qué es lo más novedoso de la nueva serie Galaxy S de Samsung? Bien, la serie S24 de Samsung está rompiendo los esquemas porque es la primera que presenta de manera integrada la inteligencia artificial en varias de sus funciones. ¿Cuáles podrían ser las nuevas funcionalidades basadas en inteligencia artificial que son las más sobresalientes en estos nuevos dispositivos Galaxy? Mira, lo más importante a destacar es que no necesitas abrir diferentes aplicaciones para poder tener todos estos beneficios que te mencioné anteriormente. No abres una aplicación extra para poder tener esta traducción. ¿Cuál es la estrategia que a partir de ahora nos trae con Inteligencia Artificial Samsung? Nuestra estrategia para el 2024 y de ahora en adelante es darle la bienvenida a la era de la inteligencia artificial. Es importante yo creo también recalcar que no va a tener un costo adicional el uso de Inteligencia Artificial dentro de nuestros dispositivos Samsung. No solamente no tiene costo adicional, sino que también ya está abierto a otros modelos de teléfonos, no solo en el S24. ¿Cómo cree que va a ser la evolución de la Inteligencia Artificial, ya sea el próximo año 2025 y también qué proyección tienen para los próximos cinco años? No es solamente darte características nuevas como las que mencionamos de Circle to Search y que puedas tomar mejores fotografías y demás, sino también permitir que en tu hogar se maneje de una manera más inteligente y más eficiente. Un dispositivo de este tipo, de esta nueva generación que nos va a venir a facilitar la vida, este es el momento para dejar ese mensaje. Bueno, el mensaje sería no se queden atrás, aprovechen lo mejor que hay en el mercado, disfruten del Galaxy S24 y todos los beneficios que el Galaxy AI puede traerles. No duda alguna Samsung lo tiene todo. Vamos a irnos a una pausa comercial a esta hora de la noche. Gracias Larisa, hasta luego. Así es Andrea. Continuamos con más en 11 Noticias Estelar. Por oponerse a un asalto, tristemente han asesinado a un pasajero en el interior de un bus rapidito aquí en Tegucigal. De nueva cuenta corrió la sangre en el sector transporte cuando desconocidos le cegaron la vida a un pasajero. Según testigos, los victimarios ingresaron a la unidad que cubre la ruta Cerro Grande Universidad y sin mediar palabra le dispararon hasta cegarle la vida a Darwin Gustavo Reyes Amador, de 32 años. Personas que se les practica una autopsia médico legal, los médicos establecen en su dictamen lo encontrado. Al momento de realizar la autopsia, esta información la establecen en el dictamen médico legal que es trasladado a la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida. La dirigencia del transporte condenó el ataque. Aseguran que se sienten a la deriva sin que nadie busque solución a esta problemática que durante al menos dos décadas ha cobrado la vida de miles de personas. El grado de impunidad que han quedado en todas estas muertes que han sucedido en el rubro del transporte es bastante alto. Al final debe haber un compromiso de la Policía Nacional, la misma Fiscalía, para también así que nuestros usuarios se sientan seguros en nuestras unidades. Mientras tanto, autoridades policiales aseguran que están tras la pista de los autores de este crimen y a la vez buscan mecanismos para que estos delitos no continúen ocurriendo. Se han formulado una serie de hipótesis en relación a este caso. En Dios sube que los primeros señalamientos establecen que se dijeron directamente a esta persona. Entonces, necesitamos evacuar una serie de diligencias que nos permita poder tener elementos claros. Gisela Calix, 11 Noticias. Y un bus que trasladaba a migrantes venezolanos se prendió en fuego en la carretera internacional CA4, eso en el sector del municipio de San José, Copaco. Un bus de pasajeros, el cual transportaba cerca de 50 migrantes venezolanos, terminó reducido a cenizas y chatarra. Esto tras tomar juego repentinamente en su totalidad, presuntamente tras explotar en llamas el compresor de aire, lo cual propagó rápidamente el ardiente juego por toda la estructura del autobús. En eso de las 5 de la madrugada, donde nos reportaban un incendio vehicular de un bus, el cual transportaba a migrantes. Nos desplazamos inmediatamente y debido a la distancia, ya llegamos bastante, ya el juego ya había consumido todo el bus, entonces procedimos a bajar lo que era el fuego que había y a realizar la elaboración de enfriamiento. Gracias a Dios solo pérdida de materiales, verdad, no hay ningún hecho que lamentar. Este vehículo transportaba a migrantes, eran 46 migrantes, verdad, los que se transportaban en este autobús, era un bus Mercedes, verdad, y desconocemos la causa y el origen de este incendio. Los pasajeros venezolanos, al ver que el vehículo se incendiaba, salieron rápidamente acompañados del chofer, evitando así cualquier pérdida humana, quedando varados a la orilla de la carretera. Ellos quedaron ahí en la carretera, verdad, cuando nosotros llegamos, ellos estaban a orilla de carretera, estaban como a tres cuadras de lo que es el autobús que tomó fuego. Gracias a Dios, ninguno sufrió daños, verdad, lamentablemente, debido a la distancia, como les repito, verdad, ya llegamos cuando el fuego ya había avanzado bastante. El bus se quedó, se quemó en un 90%, digamos, verdad, se quemó el bus. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Con esta nota de Donaldo Rodríguez, llegamos al final del noticiero, Andrea. Así es, nos despedimos, pero quédese con el gallo de los deportes, porque le trae el resumen de esta jornada nacional e internacional. ¿Puedo olvidar? No, lo descendieron. Que lo descendieron, dije Marlon. Los coqueteros son aquí. Hay muchas sinvergüenzadas en este campeonato, y hoy se demostró. ¿Qué pasó hoy? Más pareciera... Raúl, se va la luz en el estadio, y en los alrededores, en los camerinos, sigue la luz. El bid empata. Ganando el equipo universitario en un partido que te daba bostezo para dormirte, Olimpia pierde el juego. Un gol de un cipote, lo mismo que sucedió en la ceiba. La jugada grandiosa, todo el mundo se queda parado, y aparentemente te da el criterio de que Olimpia se deja ganar. ¿Me estás diciendo que Olimpia se prestó a que El Vida descendiera? A que El Vida descendiera, pero más pareciera que son intereses televisivos. Es el único equipo que no estaba con esa compañía. El Vida. El Vida. Así de sencillo. Bien, Marlon Mejía dice que hoy El Olimpia se prestó para que El Vida, un histórico equipo que ha sido campeón en la Liga Nacional, de la historia de la Liga Nacional, los coqueteros de El Vida, descendiera y que El Olimpia se presta para que El Vida descienda y Lobos de la UPN se mantengan en la Liga Semiprovisional del Fútbol de Honduras. Esto y más a continuación con Marlon Mejía. No pierda los comentarios del gallo en este momento. Quédese con El Gallo y la historia completa a continuación.